No sé si el amor es ciego o como dicen, pero sí sé que en ese momento yo lo fui. Si elegí yo amarla a ella, voy a llamarme a mí, no lo sé. Todo empezó ese día. ¿Por qué decís eso? Porque lo sé, vamos, Ángeles. ¿Qué te pasa? Cada vez que te hablo parece que siempre estás en otro lado. ¿No te ves? ¿Será que estoy cansada? ¿Será que te traes algo? ¿Y no me estás diciendo nada? Mi amor. Decime, por favor, ¿qué te está pasando? Aquella mañana se despertó conmigo. Estábamos juntos. Y por un buen tiempo seríamos inseparables. ¿Qué? No lo puedo creer. No te lo puedo creer, Ángeles. Bueno, sí, estaba tomada. ¿Qué estabas tomada? ¿Me estás diciendo? Se puso loco cuando se enteró de la noticia. ¿Pero qué te estás cargando? Habían sido tan lindos meses de felicidad y ahora todo se desvanecía en un instante. Dije que íbamos a estar igual que siempre y va a seguir todo igual. Nada va a cambiar. Ya cambió, Ángeles. Ya cambió. Su enojo fue tan grande como mi necesidad por ella. Hasta que finalmente pudiera separarme de ella, iba a pasar mucho tiempo. ¿Qué voy a hacer con vos? Si supieras por lo que estoy pasando. A Sebastián no le gustó nada enterarse de vos. Bueno, nos vemos allá. ¿Vos decís que lo quería? No sé si lo quiere o no lo quiere. Pero fue a propósito. Para llamarme atención. Escúchame. ¿Vos lo querés? ¿Qué? ¿A qué te referís? Mirá. Me gustaría pensar que fue un error tuyo. Que estabas tomada, como vos decís. Y listo. Ahora. ¿Es así o realmente lo querés? ¿Por qué no viniste de frente? Mirá, mi amor. Necesito otra persona más. Como no me alcanza. Por lo menos así. Yo hubiese tenido oportunidad de elegir, ¿no te parece? ¿Qué querés que haga? ¿Que me dé la cabeza contra la pared? ¿Sabés que tengo la extraña sensación? ¿De que vos lo querés? ¿Que venías con esto desde acá? Me hablaba cada vez que estábamos solos. Eso es lo que quiere. Yo no la escuchaba. Para alejarte de mí para siempre. Pero ella lo hacía igual. Le parecía que en el fondo yo era quien más la comprendía. Y aquella mañana, cuando me desperté con ella, él pudo sospechar una extraña felicidad en su rostro. Pero pese a sus enojos, yo crecí en ella. Con su amor, con su cuidado, con sus diálogos en aquellas tardes solitarias. Y él, al fin de cuentas, me perdonó la vida. Sí, me la perdonó. Pero yo no pude perdonársela a ella. No pude devolverle el favor. Papá me dijo que si yo no lograba nacer, Ángeles se hubiese llevado dos corazones a la tumba. Se equivocaba. Ángeles no se llevó el mío, pero sí el suyo. ¿Qué haces, viejo? Feliz cumpleaños, Joaquín. Gracias. No sé si el amor es ciego, como dicen. Pero sí sé que en ese momento yo lo fui. Si elegí yo amarla a ella o ella amarme a mí. Si elegí yo a mi padre o el hijo aceptarme a mí. No lo sé. Quizás el amor ni siquiera es el hija. Quizás su belleza sea jamás poder ser comprendido. Quedos mu SOfps es la persona. Quizás el amor. Quizás es la persona de la deliberately en un hijo todo. Quizás es para mister concebida. Quizás subframe en un nombre. Quizás el amor. Quizás Шlov no se ayudó el padre o el hijo. Poaca el amor. Quizás el amor es ciego y pot 살아. Quizás es el amor. Quizás el amor. 魚 es el amor. Quizás el amor. Quizás el amor es el amor. Gracias.